¡Buenos días! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 3.741 de hoy 5 de agosto de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Juegos preferidos todos los días por la antioqueñita. El número ganador es el 6-9-2-9. Repito, el número ganador es el 6-9-29. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana!